Nos escuchamos en Fuerche con Juan Antonio Ríos. ¿Qué les parece, don Ricardo, si nos acercamos allá y preguntamos a los vecinos, ¿no es cierto?, cómo está funcionando. Chaya Kimun, que significa Chaya Oya Kimun Sabiduría. Y nosotros la denominamos Oya de la Sabiduría, en Mapo de Ungun. Así que, eso es, cualquier persona que quiera colaborar, aquí vamos a estar. Y mañana, sábado, que está cierto, Candelaria, con Juan Antonio Ríos, en la esquina vamos a estar. Oye, acá nos encontramos en una tremenda Oya Comuni. Y por si quieren, me miran, acá están ya listos con los tomates por este lado. Que se ven bonitos. Mira, mira, tenemos la verdura por allá. Y las chiquillas que están cocinando. Estamos preparando una rica lenteja para la comunidad. Sí, una rica lenteja. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la mañana? Estamos aquí en Puelche con Juan Antonio Ríos, toda la gente del cuarto sector. Que vengan nomás, aquí se la va a recibir bien y con un rico platito de lenteja. Y que vengan nomás, estamos participando los lunes, los miércoles y los viernes. Así que vengan nomás sin ningún problema, sin vergüenza, sin nada. Aquí los vamos a recibir. El rico pancito por acá, mira. Mira cómo está el pancito, Tito. Bueno, esas son donaciones que estamos recibiendo de nuestros vecinos igual. Que están participando también, que están uniendo hasta el noble causa que estamos haciendo nosotros acá con nuestros vecinos de más escasos recursos en realidad. Aquí está el sueltito. El sueltito. O sea, varias ollitas para los vecinos de San Ramón. Mire, hay que ver con las medidas de seguridad correspondientes, como dice ahí. Nos encontramos con el Peñi Víctor Antilef, el cual nos va a contar cómo se organizan acá en esta olla y cómo se financia esta olla común, Tito Riquelme. Lo otro importante es avisarle a los vecinos, a aquellos que también pueden colaborar en Puerto Rico con Juan Antonio Río. También debería dejar sus donaciones para que tengamos así olla común por mucho tiempo más. Y mire, se ve rico, ¿cuánto se llama? Se ve muy exquisito en la lenteja y ese pancito amasado, pero que es espectacular. Y le damos la bienvenida y le avisamos a todos los vecinos del cuarto sector, ¿se llama? Cuarto sector. Que vengan ya a buscar su lentejita porque es tan sabrosa en esta olla. Hola, buen día, buen día. Bueno, primero que nada, hacer un pequeño aclaramiento que aquí somos todos encargados. Aquí no hay ningún líder ni nada, sino que simplemente un vocero del voluntariado, digamos, de cada uno. Y se fue formando y ahora está tomando fuerza. El primer día nosotros nos dimos cuenta del desempleo y de que nuestra gente está pasando necesidades. Entonces, conforme a eso, nosotros hemos seguido trabajando y no hemos esforzado más. Hemos andado buscando por todos lados para poder seguir suministrándole el alimento el lunes, miércoles y viernes, digamos, para que ellos puedan guardar sus recursos porque se viene muy pesado esto. Estamos recién partiendo y la olla ha ido creciendo. Partimos con 80, 100 raciones y ahora ya vamos de las 150, casi 200. Entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a cada persona que quiera venir a colaborar con nosotros. Aquí nosotros todos es bienvenido. Así que, y esto es más que nada por nuestros niños y nuestros adultos mayores y las personas igual que están contagiadas con el COVID aquí. Tenemos un equipo que los va a dejar a domicilio, su colación. Peñi Víctor, ¿dónde te pueden venir a dejar las donaciones? ¿Dónde si es que hubiese alguien que quiera hacer alguna donación? Bueno, las donaciones las estamos recibiendo los lunes, los miércoles y los viernes. Y mañana, en forma especial, vamos a estar en la feria, un puesto que nos prestaron para poder hacer un centro de acopio. Si la gente, cuando vaya a la feria, quiere colaborar con nosotros, con esta causa, lo vamos a estar esperando aquí, en Juan Antonio Ríos, el sargento Candelaria. Justo en la esquina va a estar el centro de acopio que vamos a tener mañana en la feria. Y no solamente hacemos colación a los vecinos, sino que yo soy la persona que estoy cargado de alotado a los vecinos y paso casa por casa y me fijo donde está la necesidad. Entonces, aparte de la colación, le entregamos cajita de mercadería. Porque igual, con la cooperación que hacen los mismos vecinos, le entregamos a cada familia su cajita. ¿Ya? Y eso. Y vengan nomás, es sinvergüenza nomás, vengan para acá, ¿eh? Pasos platitos. Y ahorita, entonces nos retiramos de acá. Claro, y vamos a seguir trabajando, visitando todas las ollas comunes que están acá. Pero lo más importante es que si usted también puede colaborar con estos centros de ollas comunes, que lo están haciendo todo con mucho cariño, con mucho amor. Y si usted quiere donar algo, no se olvide. Cuelche, con Juan Antonio Río, en el cuarto sector, de acá en la comuna de San Ramón. Están todos invitados y para nuestros vecinos, para que vengan a buscar su colación.